Bueno, es un nuevo día y lo que vamos a hacer chicos es tratar de matar a estos animales Y ustedes dirán, esto es lo que hacemos para conseguir comida Pues sí, obviamente, y así la varita de Blaze Pues esto sería lo que normalmente uno hace para conseguir lo que querramos de los animales de Mike Bueno, burrito, a ti no, la verdad, no te haría eso, pero es para demostrar algo Perdón, burrito Y miren, tenemos una cabra aquí Lo siento, caballito, te lo prometo que lo siento, caballito Y tenemos aquí a un zombie que esté así con ganas Adiós zombie Y bueno, esto es lo que se hace en normal, en un survival del 2022 Miren lo que pasaría en el año 3069 con los mobs Tenemos un Blaze aquí y vamos a tratar de destrozarlo De hecho, ahí, miren cómo está quedando todo aquí en el piso Todo es súper realista, súper increíble Miren esto chicos, ahora un pollo, pollo, salud Ay, el pollo se quedó tirado allí como así No, se fue el pollo Ok, una vaca Hola vaca, ¿cómo estás? Ok, la vaca también se quedó Vaca, ahí la puedo empujar Bueno, se nos fue Ahora, otro, a ver, un burro ¿Qué onda burrito? ¿Cómo estás? Vamos a tratar de darte Es que quedan... Miren cómo lo puedo patear, lo puedo patear ¿Qué es esto? Bueno, esto está increíble Miren esto, ahora un caballo Vamos a darle al caballo Caballito, perdóname mucho Eres muy... Caballito, caballito Ey, esto está bastante increíble Miren ahora este zombie Vamos a ver, zombie a ti sí con ganas Uy, el zombie Zombie Me estás torquiendo El zombie, bueno Zombie Ay, esto ya lo había... Ya lo había puesto Vamos a quitarlo otra vez Y ahora ponemos una llama Hola llamita, ¿cómo estás? No me vayas a escupir No me vayas a escupir Uy, miren cómo quedan Mira cómo... Mira cómo la forma en donde... Y que se queda ahí echado Y se ve súper realista Esto, Minecraft Está muy increíble Para este tiempo Miren esto, miren esto, miren esto ¡Oh! ¡Wow! Chicos, ¿les gustó? También lo que hacemos En un survival normal Es venir y talar Un poquito de madera Y solamente se tala así Y así es como sale Una madera por madera Y no hay nada distinto A lo normal Porque esto es lo que se hace En el 2022 También venimos aquí Agarramos un poquito de pasto Así normal ¿Ven? Todo normal Todo corre... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cerdo? ¿Qué pasa? Mentira, cerdo Y esto es lo que sería minar Pero como no tenemos piedra Vamos a bajar Hasta encontrar piedra Y así picamos Sin que haya ningún cambio Ni ninguna rareza Así que... Me Minecraft en el 2022 Pues miren Qué increíble se ve Romper árboles En esta época Es increíble Miren cómo se ve Cómo se caen todos Y es que literalmente Solamente parto... Ay, se me está leyendo Se parto uno Y miren toda la madera Que consigo En un 2x3 Es increíble Y asombroso La cantidad de madera Y es que todo el árbol Se cae Y las gráficas Son increíbles A ver Y qué pasa Si hacemos esto Con la... ¿What? O sea, y si parto Esto de abajo Se parte todo Miren Se parte... ¿What? Se cae todo Se cae todo Ah Es como que hay Una avalancha Mir ¿What? Esto está increíble Y a ver Y si partimos Esto de aquí También se cae... Ay Nos estamos cayendo O sea Si yo vengo Y voy Aquí abajo Por ejemplo Uy Ahí no veo nada Y hago esto Se va a caer todo Ok Me gustaría estar viendo Qué está pasando La verdad Voy a hacer bloques Aquí infinitos Para que pueda ver Lo que está pasando Porque no sé Qué está pasando Ok Entonces ustedes dicen Miren Wow Esto está bastante increíble Miren esto O sea A ver Yo vengo aquí Y digo ¿Sabes qué? Te rompo yo aquí Y se cae toda la cueva Miren cómo Se está cayendo Toda la cueva Wow Miren esto La cueva se nos vive encima Bueno Pero no nos hace daño Si se dan cuenta Ay Y me dan Me dan la piedra O sea Toda la piedra O sea Todo lo que se cae Me lo dan a mí Como si yo lo hubiese picado O sea Si yo estoy aquí En la capa En la capa de abajo Miren Vamos a bajar más Vamos por aquí Bueno Aquí ya no se puede bajar más No Creo que ya hemos bajado más Pero por ejemplo Yo vengo aquí Y le doy aquí Puff Se cae todo Y le doy ahí otra vez Miren cómo se rompe todo Eso está increíble Para minar De verdad Bueno Y ahora ya sabemos Que si hacemos esto también What? 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 Espérate 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 Que me uno Lo más profundo Ok? Esto está bastante increíble Bueno Ya sabemos cómo es En estos tiempos talar Bueno Eso sería paliar ¿No? Pero Y minar Está bastante increíble Así que deja tu like Si te gusta Y bueno Para un survival También tenemos que minar Para encontrar Un poco de minerales Mira justamente Tenemos un poco de diamante Por aquí Así que vamos a coger Esos diamantes De manera tranquila Y correcta Ahí tenemos todo Wow Increíble Tenemos 6 diamantes Ya encontramos un poco De lápiz lazuli Para que podamos con eso Encantarnos un poco Y es que esto es lo que sería En el 2022 En Minecraft En un survival Común y corriente Tenemos iron por ahí Vamos a picarlo Y bueno Lo típico Lo de siempre Y si estas físicas Aún están bastante increíbles Imagínense lo que sería Romper esto What? A ver ¿Me da todo? ¿O cuánto me da? ¿Cuánto lápiz lazuli tengo aquí? ¿Cuánto me ha dado? Bueno Me ha dado 20 Yo creo que me está dando Me está dando lo mismo Que es picar algo ¿Saben que sería increíble? Que si todas estas cositas Que aquí salen Sean lápiz lazuli ¿Se imaginan? ¿Se imaginan todo lo que tendría? Creo que se está cayendo La lava por ahí Ya por favor Se está cayendo Toda la cueva Dios mío Todo se está cayendo aquí Uy Ey Miren un esqueleto por allá Los esqueletos No nos hemos derrotado ¿No? A ver Y si nos acercamos A ese esqueleto A ver Esqueleto 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 No tengo armadura Esqueleto Cálmate por favor Uy Uy Esqueleto Te veo un poco mal ahí ¿No? Te veo un poquito tirado A ver Vamos a romper esto Que es diamante ¿Y cuánto me da? Si me da 4 Es porque O sea Es porque me están dando Con lo de acá Dios ¿Qué está habiendo aquí? Una barrancha Cálmense Por favor ¿Qué es esto? What? Así me dio 4 Miren Si me da Si me da Por cada bloque Pensé que me daba más Pero Pero es que se cae todo Dios Miren esto Miren eso Se sigue cayendo todo What? Ok ¿Y si hago esto? Así súper rápido Así súper rápido Así súper rápido 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 Ok Tenemos las Tenemos las Tenemos las Nos vamos a morir Creo que lo pité Creo que lo pité ¡Ah! Me muero No sé dónde estoy yendo Déjeme ser libre Soy libre Soy libre Ah Ay Ay What the fuck Ay No logramos ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Qué? Miren O sea Literalmente Picamos esto Y cayó Hasta arriba What? No me digas que Ya tenemos salida con esto Y bueno chicos Si nosotros queremos ir al Nether En el 2022 Lo que tendremos que hacer es Hacer el portal Y prenderlo Y Si queremos romperlo Lo hacemos así Y no se ve extraño Ni nada fuera lo normal Porque lo que se haría en el 2022 Es Minecraft Por cierto Tengo que ir al Nether Porque tengo que pasar mi Minecraft En creativo Porque Es lo que se hace hoy en día Bueno chicos Y por último Tenemos Un portal Vamos a intentar romperlo Quizás Ok Se ve Muy Muy increíble ¿Y se rompo esto? Ok Se ve muy genial A ver Déjalo Bueno Miren el efecto que tiene El portal Es como tú dices Oh portal Qué bonito es Adiós Y el portal se cae a pedazos Y miren Lo pudimos patear Es increíble Lo que pasaría Y Minecraft En el 3069 Chicos Miren Miren Gracias.